Hola amigos, y aquí estoy pescando hoy, como pueden ver, ya tengo un anzuelo de 3 que se están en las mismas manos. Estaré usando un anzuelo circular, 2 o 6 onzas de plomo, porque hay mucha corriente, como pueden ver. Y mi carnada, que está en arriba. Vamos a enganchar. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Tu nombre? Alan. Alan got a fish. You said it was a big one. I seen him after jumping. Oh did you see him? Yeah. Fisherman life, baby. It's a shark It's a shark Oh yeah, he got a nice little shark Ooh, black tip Black tip shark, nice Ah, he just got off Dang Is it Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? 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 ¿Vale?